Música La pared es el pago de la pared ¡Ay, mamá! ¡Ven! ¡Esto no llegues, vamos! ¡Pueso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que la pared es el pago de la pared! ¡Pueso! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pueso! ¡Vamos! ¡No se le hace! ¡No se le caen desde esto! ¡No se le da así! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a la cacha puta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no.